Muchísimas gracias Son muy amables, muchas gracias Muchas gracias Tuve la suerte de hacer un homenaje en vida que fue mi maestro, mi hermano mayor Y dice así Ya ves, el día no amanece, vola todo lleneche, cantame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango la emoción, diciendo el punto y copa que nadie le cantó Tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandoneón Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena, que manena lo cantó Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su gran comandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te esté muriendo no conocen tu dolor Canta, la gente está aplaudiendo Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada Canta, la gente está aplaudiendo Canta, la gente está aplaudiendo Canta, la gente está aplaudiendo Y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste Y a que cantaste conmigo Arriba Tigre Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena, que manena lo cantó Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su gran comandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te esté muriendo no conocen tu dolor Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada Troilo desde el cielo A la gente está aplaudiendo Cuenta